gente la entrada está a 60 soles incluye la entrada a todos los juegos de lo contrario van a pagar 10 soles por cada juego yo recomiendo que paguen los 60 por todos les van a poner una pulsera como esta aunque dice huancayo no es el límite no importa con esa tiene la entrada todos los juegos ahora como de cuenta es que no hay muchos juegos para niños como tal hay unos cuantos mayor mayormente están todos estos grandes de acá que ven son juegos más para adultos para niños muy poco no es como antes que había más para niños bueno y y y y y y y No, don't like it. Como te hagas? ¡Gracias! ¡Gracias! Mi corazón ya calentó, ya. Ya calentó, ya calentó. Ya paró, ya. Ya calentó. Ya bajó, ya. Ese era... Ese era el barquito. Uy, la chica se... se puso mal. ¡Bah! El chiquete parió, wey. ¡A la de Dios, wey! ¡A la de Dios! Obviamente lo... lo blurrea. Este es el Zipper, así que nos vamos a meter al Zipper Primera vez F*** 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 Si F*** 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 ¡Jajaja! ¡Maldita! Me he aplastado todo en la mano con tu cucho Ah... ¿Puedo grabar tu cámara? ¡Me he escuchado todo! ¿Qué tal? ¡No! 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 Uuuuuhuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuv ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¿Qué es eso que yo haciendo? ¡Ah, es la hirvienda! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Y en el objetivo de no pasar! ¡La placa ya está bailando! ¡Olaaaaaah! ¡Olaaaaaah! ¡Olaaaah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh la vida! Ah, uno de los más bravos hasta ahorita, ¿no? Hasta ahorita el más recomendado Así que los invito a si ¡Ahhh! ¡Ah, no debería! ¡En si? ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! Oh, sí, ¿ah? todo el barra el barra ¡Ahhh! 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 ¡Rabas! no es loco ah la mierda cuando regresa que tal velocidad ah ah la mierda ah ah en este lado venden papas choripam raspadillas, hamburguesas canchitas, no 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 tiende desde las 3 de la tarde hasta las 10 y media bueno gente ya saben 10 y media en punto nos van a retirar las pulseras, también ya cierran todos los juegos, a ver para salir gracias nos cortan las pulseras y con esto ya concluimos el día, en verdad después de muchísimos años de venir el pin lamparo me divertí un montón no esperas a divertirme desde así si quieren venir vengan temprano desde las 3 para que tengan más chance de poder meterse a todos los juegos en verdad gente nos estamos viendo en un próximo video me despido desde acá del play lamparo así que nos vemos vamos a ver vamos a ver